Adelante gastronomía, allá está maestro Ernesto, así que ya saben, vénganse, vénganse, hoy por Iker, mañana no sabemos por quién, así que vamos a cooperar de corazón se lo pedimos, así que a ratito vamos a tener más invitados, ya tuvimos la participación del super camaroncito, y tenemos la participación del maestro Raúl, todavía no ha participado, a las 3 entra el turno del maestro Raúl, así que hay cooperarse hermano, ya cooperarse, ya saben, si ya compraron sus antojitos y el cambio que les sobró, si ustedes quieren hacer también la aportación a través de un pesito lo pueden hacer, o lo pueden hacer también a través de los antojitos que las amigas, las amigas que se vinieron en ese equipo para Iker, un pequeño de 2 meses que está luchando contra la vida, así que necesitamos, el mínimo son, ¿cuánto? 60, 60, ay Padre Jesús, son 60, bueno vamos a ver, con la bendición del Señor, si se va a lograr, y no,